No, bien, en cuanto a lo que buscábamos hoy, que era acumular carga de trabajo, veníamos con estos partidos tan seguidos de miércoles y viernes, pues tratar de acumular en esta tercera semana de pretemporada un buen trabajo, una buena intensidad y bueno, que la gente ya empieza a sumar 60 minutos, 70 y bueno, la gente vaya un poco acumulando ese esfuerzo que luego pues te hace competir bien. Bien, bien, bueno, Robin lógicamente es su primer día, lleva dos o tres días aquí con nosotros, pero bueno, sí que él se encuentra bien físicamente, lógicamente le falta ritmo de partido, le falta ritmo de entrenamiento, pero se encuentra bien y se encontraba con el ánimo ese de poder competir media hora y bueno, y luego ha tenido la posibilidad también de hacer un gol, que aunque es anecdótico, pues bueno, siempre es importante cuando llegas a un club, los primeros días, tratarte de sentir bien y a gusto, y el caso de Neftali, pues es un poco lo mismo, verlo también en cuanto a las posibilidades que nos ofrece y darle una oportunidad. Ha sido uno de los que más ha llamado la atención a la afición, yo no sé si te empiezas a plantear que cuentas con él, ayer entrenaba con vosotros, hoy también, hoy ha jugado… Bueno, está en ese proceso en el cual tenemos que valorar su incorporación al club, porque es una decisión que tampoco depende de mí, al final dentro de las posibilidades que se manejan, pues valorar un poco cuál sea la idea con él, pero lo importante hoy era verle que participara con nosotros, que esté con nosotros y ver un poco cuál es lo que nos puede ofrecer. Bueno, yo lo que te puedo decir es que nosotros estamos valorando la posibilidad de incorporarlo al club, al Sporting Home, no sé si para el filial o para el primer equipo, tenemos que ver un poco su evolución, ¿sabes? Entonces, lo que no depende de nosotros, porque es un jugador que tiene contrato con Basilea, pues no lo podemos saber. Si ahora viene su club y decide llevarlo otra vez para allá, pues la verdad es que no tengo esa información. Lo único que nosotros es verlo, que participe con nosotros y ver un poco cuál es su nivel, lo que nos puede aportar. Decía ahora Nacho Méndez que de cada vez se encontrará más Augusto en ese sistema con más gente en el sector del club. Sí, bueno, Nacho al final es un futbolista que puede jugar en varias posiciones, cuando jugamos con tres dentro y, bueno, pues puede jugar también de seis, el doble ocho también, o sea, es un jugador que nos tiene que dar esa versatilidad y ese ritmo, esa pierna, ese hambre que necesitamos para jugar y, bueno, pues está creciendo con el resto de jugadores en este momento, ¿no? Y siempre eso es bueno. Otro jugador de los aplaudidos fue Andrés Osa con ese gol y además que se fue con ovación del público, fue uno de los que más minutos disfrutó. Sí, Andrés, pues hoy habíamos pensado la posibilidad de que sumara más minutos, viene mucho tiempo parado porque casi he tenido un mes y tres semanas de vacaciones, entonces es uno de los que necesitamos que físicamente se ponga bien, que tenga ritmo, que tenga, que entienda rápidamente lo que queremos y, bueno, por eso hemos tratado de buscar esto, que que acumulara más minutos y, bueno, pues lógicamente siempre es bueno cuando llegas a un club, pues que la gente aprecie tu trabajo y que él se sienta cómodo y se sienta a gusto aquí en Gijón. ¿Te ves a la gente joven dando ese paso que tú quieres o todavía eres incluso más exigente con ellos? ¿Cómo lo piensas? Bueno, ellos están todos en el proceso de mejorar, ¿no? Pero yo siempre espero el máximo nivel de todo. La exigencia es muy alta y lo que sigo estoy viendo es una gran predisposición. Es lógico que con el paso de los días y con el incremento de dificultad también con los rivales que vamos a ir teniendo a partir de la semana que viene, pues vamos a ir comprobando su verdadero nivel y ahí es donde ellos tienen que demostrar, ¿no? El hambre, las ganas, la confianza que yo les transmito, que lo puedan demostrar con un buen rendimiento. Bueno, no podemos decir nada en este momento porque queda mucho mercado por delante y lógicamente sabéis que tenemos algunas posiciones en las que tenemos que tratar de encontrar jugadores que tengan el nivel o la exigencia que buscamos para el Sporting y bueno, pues lógicamente eso está en manos de la dirección deportiva. Hay que confiar en que eso suceda y yo en ese sentido estoy tranquilo porque yo estoy aquí para trabajar, para tratar de sacar rendimiento a los jugadores de los que vaya disponiendo y bueno, pues tener esa tranquilidad, ¿no? Para afrontar este mercado porque el mercado es así de caprichoso, ¿no? De repente no hay movimiento y en la última semana, las últimas dos semanas, esto cambia y se convierte en un frenesí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, estamos trabajando varias opciones y bueno, pues pensar en que encontraremos las mejores. Sí, bueno, a ver, yo también he sido jugador y ciertamente pues hay cosas que uno puede llegar a entender o ponerse en el lado del que está hablando contigo, ¿no? Y el caso Sergio sobre situación, bueno, pues yo ya lo dije el otro día y también el club, lógicamente nadie quería que Sergio se fuera, ¿no? Ni yo ni el club, pero es evidente que la voluntad del jugador por querer salir, por seguir su carrera en primera división, pues es lo que nos ha obligado un poco a la situación que se ha dado, ¿no? Nos ha tocado desprender de un jugador importante, de un jugador que el año pasado fue un jugador importante, un capitán, digamos también un jugador que representa los valores del esportinguismo, pero ha sido una situación que no teníamos, digamos, otra solución y entonces yo lo que creo al final de todo esto es que cuando ya se ha dado la situación de que ha salido Sergio, pues lógicamente tenemos que confiar en que va a venir un buen jugador en esa posición y tratar de sacar el rendimiento y pensar en los que están aquí, que son los realmente importantes, ¿no? O sea, Sergio ya no está, él ha decidido seguir otro camino y yo lo que tengo que hacer es tratar de sacar rendimiento a los jugadores que tengo aquí, a los que estén por venir y a los aficionados le digo lo que he dicho en otras situaciones, que por encima de cualquier jugador, por encima de cualquier entrenador, por encima de cualquier presidente, lo más importante siempre es el esporting, ¿no? Y sobre todo ellos, que son para mí el valor añadido de este club, ¿no? Que este club tiene muchos años de historia y esto sigue adelante y hay que asumirlo y sobre todo ser optimistas con el futuro, ¿no? Que no hay que dramatizar, hay que ser siempre optimistas en cuanto a lo que se puede conseguir y lo que se puede lograr a través de la unión. Si todos pensamos que juntos podemos conseguir muchas cosas. ¿Cuánto puedes tardar en conseguir el once? ¿Qué fecha aproximadamente? Yo creo que ya tienes la defensa, la opinión personal, la defensa quizás sería marcada, pero ¿cuánto puedes tardar en encontrar ese once? Pues que vas muy rápido, creo yo, pero yo estoy tratando de encontrar la plantilla, la pretemporada al final te sirve para encontrar una plantilla competitiva, jugadores que te den diferentes soluciones, tratar de encontrar, tener una plantilla corta porque creo que el año pasado lo hicimos bien en cuanto a apoyarnos en el segundo equipo, en el filial, en el Sporting B, para cuando necesitáramos esos jugadores que nos den esa posibilidad de subir al primer equipo y estoy centrado en eso. Al final, durante la pretemporada iremos buscando lógicamente el once, pero es a un poco tiempo, ¿no? Tenemos que ir ensamblándonos, también depende de qué jugadores vayan llegando y lógicamente lo que me preocupa de la pretemporada realmente es encontrar la plantilla competitiva para el resto del año. El once, pues lógicamente con el paso del tiempo seguramente se irá encajando. Hablabas de Sergio, no sé si hablaste ya con la dirección deportiva de ese posible recambio, si te tranquilizaron, si hay opciones. No, yo creo que ya he comentado lo suficiente sobre el tema de Sergio, creo que ha sido bastante claro antes, en el momento y después, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que ya está. Para mí lo importante ahora es, lógicamente, le deseo lo mejor a él en el futuro, porque creo que es un gran profesional y un gran esportinguista, pero yo solamente pienso en mirar hacia adelante con los jugadores que tengo aquí y tengo que pensar en trabajar mucho con ellos, en creer en ellos, en darles mucha confianza y sacar su mejor versión, porque esto es mi trabajo. ¿Cómo va también otro jugador que a ti te gustaría que sigas aquí, que ya lo has comentado en otras conferencias? ¿Cómo va el pensamiento de Babin? En principio, Babin, ya lo he dicho también en otras ocasiones, porque si no volvemos un poco siempre a los mismos temas, ¿no? Pero yo ya he dicho que Babin tiene contacto con el Sporting, que yo me siento con la confianza de pensar en que en un momento determinado él va a seguir aquí y, lógicamente, pues también tenemos que... él se tiene que sentir feliz, se tiene que sentir identificado, se tiene que sentir con la actitud necesaria para estar aquí, porque aquí lo que buscamos son jugadores con un gran compromiso, que crean en el club, que crean el proyecto Sporting y, bueno, pues hasta el momento no puedo poner ni un pero a su compromiso en ese sentido. Luego lo que pasa después, pues ya siempre como os voy diciendo, no hablo de hipótesis, yo hablo de lo que a mí me gustaría y lo que estoy viendo, ¿no? Que su comportamiento está siendo, en ese sentido, excelente. ¿Vale? Venga, pues nada. Buen fin de semana, ¿eh? Buen fin de semana. Buen fin de semana.